hola qué tal espero que se encuentren bien yo estoy muy bien hoy quiero hacer unos jabones de café que nos van a ayudar a la circulación y a arrancar todas las células muertas y nos va a ayudar a hidratar también el cuerpo lo podemos usar para todo el cuerpo es de café de coco yo lo compré pero no me gustó porque cuando lo quise hacer el café se ve puro café o es café pero cuando lo diluí no me quedó negro el café entonces no dije nunca no tomen nunca entonces tengo está llena la bolsa ahorita sólo voy a ocupar dos cucharadas y lo voy a diluir primero en agua caliente para que despida y después le he hecho el jabón miren tengo esta taza de no son dos tazas de jabón 2 y le voy a echar una taza de agua caliente es taza medidora no es taza de tomar café es una taza medidora entonces puede echar el agua y le voy a echar dos cucharadas de él de café miren este es bien miren le voy a echar dos o tres según como porque quiero que me quede bien con suficiente café miren ahí está lo voy a meñar le voy a echar tres porque quiero que me quede concentrado ahora lo voy a mover para que despida y después le he hecho el jabón como les digo miren no 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 despide mucho o sea no está muy quemado por eso es que no no queda bien como el café regular no queda negro negro entonces a mí no no me gustó y lo iba a botar y de no mejor lo hago en jabón y entonces lleva los pedacitos de coco ese es poco el que lleva no es café no sé le voy a empezar a echar el jabón recuerden una taza de deja de agua caliente y estas son dos tazas de jabón según como que como me quede si no pues luego le voy a echar un poquito más de agua para que me quede no quiero que me quede muy líquido porque después me va a costar nunca se va en durar si le he hecho mucha agua entonces quiero que mejor me quede durito esta dice que son dos tazas donde pero está bien está bien miren no está muy bien pero lo voy a batir bien para que quede bien batidito esto no este jabón no lleva sosa no vayan a decir que en los jabones no se ocupa metal si es verdad pero cuando los ingredientes llevan sosa cáustica o soda cáustica con 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 la soda cáustica o sosa cáustica si no se ocupa nada que sea de metal y yo no estoy trabajando con con eso huele bien rico huele a café y huele a coco a ver cuántos me salen yo pienso que con una taza va a estar bien si miren ya está rápido se hace recuerden una taza de esta de una taza medidora en el dólar venden el juego de tazas por por 125 no son caras y así uno siempre tiene la misma medida porque las tazas de tomar café varían el tamaño aparentemente todas se miran iguales pero no no voy a envasar en bajar les digo en los moldes aquí tengo miren me gustan estos y casi siempre ocupo este tengo de otros pero me gusta este me gusta cómo quedan a ver cuánto que sale bien miren no hubo necesidad de de usar la batidora miran a salir más de cuatro quizás vean salen bastante es lo que les digo miren es de café leche 33 cucharadas y no ha quedado negro 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 como el del chocolate que es así quedó bien bien negrito bien cafecito este no les digo si costó que que se endurara si no se me dura pues yo le voy a echar más jabón y les digo después como como que tanto leche de agua yo aquí ahorita sólo tiene una taza espero que que no tengan necesidad de echarle más jabón para para endurarlo huele bien rico siempre que me baño con jabón de coco me dan ganas de comérmelo se siente bien rico espero que les guste y se animen a hacerlo no cuesta nada y nos vemos cuando ya esté duro para enseñárselo o para decirle cuánto y yo sigo limpiando aquí para que que queden bien bonitos y después se los presento miren me salieron 6 miren cómo quedaron los jabones se deben los granitos de pues en este caso no es no es café sino que eso es poco pero pongan mucha atención ahí en el vídeo yo le eche una taza de agua y fue demasiado entonces no se me no se me cuajaba no se enduraba lo tuve que que volver a hacer lo deshice y le puse más más jabón y más café pero no la taza de agua sino sólo media de esta media taza de agua o para empezar sólo le echan la mitad de la mitad de agua y ahí la van deshaciendo pues si necesito ahí lo van calculando ustedes si ven que pues necesita más agua le le ponen otro poquito y así lo van calculando pero yo creo que no no va a llevar más de media taza de agua porque el jabón 2 es demasiado blando entonces es poquita agua la que la que necesita y yo le eché mucho entonces ya no me salió lo que yo pensaba pero al final esto es lo que me quedó yo bien los hubiera podido dejar así con con la taza de agua si los hubiera metido a la refri se hubieran endurado pero el problema con meterlos a la refri para que se enduren es que cuando se sacan de allí están otra vez aguados a mí no me gusta eso yo quiero que de una sola vez me queden duro y así sean hasta que se terminen entonces por eso mejor decidí deshacerlos y volver a hacer a hacerlo pues no como le quitaba el agua tuve que echarle más jabón para que quedara hoy si está duro los acabo de hacer entonces no se han endurado mucho pero si están duros ya no se van a deshacer y no los he metido a la refri ni los he puesto en un lugar helado están a temperatura normal en pura temperatura ambiente así es que si lo van a hacer háganlo vayan calculando con un poquito de agua con unas cucharaditas y así lo ven que ya está entonces se lo he hecho ya lo dejan así pero no le echen de una sola vez el agua que digo allí en él en el vídeo después le voy a hacer uno le voy a hacer otro con café normal este café de coco pero con le puede ser uno con café normal y entonces allí van a ver que le voy a ir calculando el agua para ver cuánto se lleva pero por de pronto le van midiendo hasta qué no hay necesidad de echarle la taza de agua pues no les va a quedar jabón líquido espero que les haya explicado bien y se animen a hacerlo y gracias por ver mi vídeo por el tiempo que pierden en ver mis vídeos espero les guste cuéntenme cómo les fue si les gustó regalenme un like si no se han suscrito suscríbanse y que dios los bendiga nos vemos en el próximo vídeo